Yo no sé ni cómo explicarte, que no dejo de pensarte Y que te quedes aquí, al ladito de mí Tú me matas con tu belleza, usted me vuelve loco en la cabeza Es algo que no puedo explicar Te regalo el mundo si te quedas, porque para mí tú eres perfecta Y yo te quiero enamorar Y ya, no me digas que te vas, quédate aquí conmigo un ratito más Y ya, no me digas que te vas, quédate aquí conmigo un ratito más Quiero un minuto ahora que estamos aquí, quiero confesarte lo que siento por ti Llevo un tiempo sintiendo mariposas, miles de sensaciones cuando me rozas Somos amigos, pero así no te veo, miro tus labios y los deseo Con tu ternura me llevas al cielo, y por eso pa' ti nunca tuve un perro Quisiera contar esta historia, agarra mi mano, camina junto a mí Quiero que me acompañes en este camino, no te vayas de aquí Yo no sé ni cómo explicarte, que no dejo de pensarte Y que te quedes aquí, al ladito de mí Tú me matas con tu belleza, ya me vuelves loco la cabeza Es algo que no puedo explicar Y ya, no me digas que te vas, quédate aquí conmigo un ratito más Y ya, no me digas que te vas, quédate aquí conmigo un ratito más Yo no sé ni cómo explicarte, que no dejo de pensarte Y que te quedes aquí, al ladito de mí Tú me matas con tu belleza, ya me vuelves loco la cabeza Es algo que no puedo explicar Te regalo el mundo si te quedas, porque para mí tú eres perfecta Y yo te quiero enamorar Y ya, no me digas que te vas, quédate aquí conmigo un ratito más Y ya, no me digas que te vas, quédate aquí conmigo un ratito más Guau, Galante, el emperador, Askin Axe, Momentum, Matías Cabana Que si él, yo no suelo hacer amigo con facilidad Pero contigo, quisiera algo más